Y muy buenas a todos los juegos de nuevo y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimension para dar algunas explicaciones sobre la nueva expansión de Arena del Mal Como os dije no quería, no quería y no quiero hacer un juicio personal sobre la expansión Si que es cierto que con lo que os voy a comentar es posible que de vez en cuando se me escape algún comentario No me lo tengáis en cuenta porque a lo mejor el comentario de momento no es fundado, ¿vale? Entonces de entrada que nadie se cabre porque diga alguna cosa porque de momento lo ve así A lo mejor luego después me cambian la idea, pero de momento no Prefacio, nuestro objetivo principal con esta expansión es dar rienda suelta a la capacidad de nuestros jugadores más entregados para enfrentarse a nuevos retos y llevar a sus personajes aún más allá Además de la trama principal de Arena del Mal, hemos creado un modelo expansible que nos servirá para sacar mucho contenido nuevo e interesante con mayor frecuencia en el futuro Vale, básicamente esto es una declaración de intenciones, pero es como si yo ahora mismo digo Eh, chicos, yo, que sepáis que absolutamente todo lo que saqué con YouTube Eh, como ahora mismo he cogido y hecho un vídeo que no es un vídeo bueno, ¿vale? Eh, me ha servido para coger y preparar una mecánica con la que yo en el día de mañana voy a hacer vídeos mejores Y eso nos va a servir para que podamos comprar barcos y putas Bien, ¿cuál es la finalidad de lo que he dicho? Nada, entre todo junto, o sea, lo que he dicho ha sido simplemente que estoy intentando mejorar No he dicho nada más, o sea, básicamente aquí lo que está diciendo es Da rienda suelta a la capacidad de nuestros jugadores más entregados O sea, tus jugadores más entregados están hasta las pelotas Dicho en plata, de tener que estar entregándose al juego sin recibir prácticamente nada a cambio Excepto horas y horas y horas de farmeo O sea, no sé, la expansión creo que la gente estaba esperando O, o, miento, la gente no esperaba nada Y eso quizá ha sido lo que les ha salvado El hecho de que como la gente no estaba esperando nada, pues bueno, pues es más de lo mismo Una nueva sección, unos nuevos mapas, unos nuevos bosses, uno Y ya está, ¿vale? No sé, como jugadores más entregados creo que les habéis fallado un poco, sinceramente Pero bueno, de lo que he visto hasta ahora, ¿vale? No quiero raguear y no quiero hacer nada Pero básicamente lo que es el prefacio no dice nada Dice que van a mejorar en el futuro porque van a tener un modelo expansible Que les servirá para sacar mucho más contenido Bueno, pues haberte esperado y haber sacado más contenido No hacía falta que sacaras de prisa y corriendo la expansión Porque además, una de las cosas más prometidas en esta... O, miento No prometidas, esperadas, ¿vale? Porque el bitpoint en ningún momento dijo nada Era lo del tema del nuevo personaje No hay nuevo personaje De hecho, no hay ni nuevos mapas Van a hacer cuatro nuevos mapas de los ocho posibles Porque los otros cuatro los emplearon en un evento Que los sacaron de prisa y corriendo O sea, que tampoco ha habido nada nuevo Pero bueno Contenido de arenas del mal Cuatro mapas nuevos Cuatro mapas nuevos Sacas una expansión con cuatro mapas nuevos Cuatro mapas, a fin de cuentas, lo que implica Son cuatro zonas de mazmorra Simplemente, o sea Dependiendo de cómo sea esa zona Te puedes encontrar con una zona que sea súper grande O puede ser un mapa súper pequeñito Mapear cuatro mapas no es una cosa compleja Señores de bitpoint Podrías haber metido mucho más contenido No sé Teniendo en cuenta que ya teníais trabajo hecho Pero bueno Una arena nueva con diez mapas en los que habrá encuentros aleatorios Lo de una arena nueva Todavía estoy en ello ¿Vale? Porque no sé si con lo de arena nueva se están refiriendo a A un nuevo mapa de paralelos Pero es que no he oído nada de nadie que haya dicho que haya un mapa nuevo Con diez mapas en los que habrá encuentros aleatorios Esto no lo he visto No sé dónde está, ¿vale? O sea que no voy a hablar sobre ello porque no sé qué es Una nueva trama épica Bueno A ver Para un jugador que viene de otro tipo de juegos Que digamos La epicidad se mide de otra manera ¿Vale? Leamos por ejemplo algo sencillo ¿Vale? Un lineage Un World of Warcraft Un Rappel ¿Vale? La epicidad se mide de muchas maneras Se puede medir simplemente desde Un sistema de combate que sea súper atractivo Porque sea visualmente muy llamativo O se puede medir porque realmente haya combates súper vistosos Con una cantidad de enemigos Que las misiones tengan unas cinemáticas que sean atractivas Que realmente estemos ante mapas monumentales O sea Epicidad como tal Yo de momento no he notado absolutamente nada épico No he notado nada épico ni en el tema de las misiones Porque realmente lo que he hecho ha sido llegar a una zona que ya conocía De entrada Que bueno, ¿vale? Con un mapa que es lineal Y que luego después Tampoco me está aportando nada como jugador Y que luego después las misiones como tal Siguen siendo misiones de farmeo de Oh, nos han atacado Hay un mal creciente Venga, ayúdanos No sé No he visto nada épico como tal O el concepto que yo tengo como épico Por haberlo visto en otros sitios No encuentro una historia Realmente que me esté llamando la atención Como no la he encontrado hasta ahora Realmente ni siquiera teniendo un boss como valor Que se puede considerar como un boss épico ¿Vale? Por magnitudes Igual que el heraldo ¿Vale? Son por magnitud del personaje Lo puedes considerar como épico Pero las mecánicas de batalla Se limitan a tres movimientos Cuatro movimientos como mucho Con lo que hace que épico, épico No sé No tiene fases como tal No sé Se me hace poco épico Digamos Un enemigo jefe nuevo Un enemigo jefe nuevo ¿Vale? Un enemigo jefe nuevo O sea Habéis metido una expansión En la que habréis metido muchos minibosses Pero que son minibosses Que son reutilizados Y que solamente habéis metido Un enemigo jefe nuevo El nuevo enemigo Este No lo he conseguido encontrar No sé si se refieren a Sarkarab ¿Vale? Porque no lo sé Yo a este boss no lo he visto No sé si era el boss Que aparecía en el evento De las Mira Dunes of Desolation Vale pues es este ¿Vale? Sarkarab Se supone que es el boss final Ya hay gente que lo mata Lo mata sin necesidad de compañía Con eso os digo todo De la epicidad Del nuevo Del nuevo jefe Yo me acuerdo por ejemplo Cuando sacaron la expansión De The Wrath of the Lich King En World of Warcraft ¿Vale? La La ira del Del reyes anime Para los que lo jugasteis En castellano La batalla contra Arzas A día de hoy Todavía sigue siendo Una batalla O sea Todavía Sigue teniendo unas mecánicas En las que prácticamente Te hace un insta kill O sea No sé A ver si me entendéis La epicidad Se mide de muchas formas No creo que hayan conseguido Todavía llegar a nada épico Dos monstruos nuevos Oh my god ¿Dos? ¿En serio? O sea ¿Y cuáles son los dos? El El arenisco Ese es uno No sé cuál es el otro ¿Vale? Pero el arenisco es uno El otro cuál es El que aparecía en el Oasis en Piviride Que eran así como una especie De 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 monstruos así Grandezotes No Perdón El Velociraptor Ese debe ser el otro Monstruo nuevo Madre de dios Os habéis partido En una En una expansión Dos monstruos nuevos Más de 160 objetos nuevos Vale Bien Entre armas Armaduras Gemas y joyas Vale Bueno Más de 100 objetos nuevos Esto a fin de cuentas lo que hace es que el inventario que tengas ahora mismo no valga ¿Vale? Pero me parece bien O sea Aquí sí que se ve que han metido bastantes objetos nuevos Que luego pues en realidad los objetos ya sabéis que al final acaba siendo un poco lo mismo Pero variaciones de stats Con lo que tampoco Si hubieran creado por ejemplo objetos que en un momento dado tuvieran habilidades Yo que se Cuatro En lugar de crear 160 objetos nuevos Que hubieran creado cuatro Pero cuatro que resulte que tengan habilidades especiales Que en un momento dado cuando tu hagas un ataque haga daño de sombra Que por ejemplo no hay No hay nada No hay ningún arma que podamos utilizar por ejemplo que utilice la magia de Ander Hasta donde yo se No sé Podría ser una idea Nuevo nivel de gemas Vale Son las nuevas gemas estas que han metido de la de Quaiza Que a fin de cuentas lo que hacen es que las gemas antiguas pierdan su valor Y que ahora tengas que farmear una especie como de glifos Para que tengas que aumentarlas de nivel Porque si no las gemas que tenías no te valen para nada Me han pasado esta mañana un Un compendio Digamos de lo que es la estadística de su vida De las gemas normales a las siguientes No tengo por aquí la imagen Me la ha pasado Chris Pero no la tengo Así que no la puedo poner Pero bueno Básicamente como comprenderéis Y viendo lo que hicimos el otro día Pues es mucho lo que hay que conseguir de esos glifos Nuevo sistema runico Vale Esto Nuevo sistema Nuevo Vamos a ver O sea es un encaje nuevo Correcto Pero el sistema runico Realmente lo que está haciendo es coger Las gemas que antes Ocupaban espacio De De gema normal Que eran runas Runa de experiencia Runa de vitalidad X runas Vale la runa sanguina Todo ese tipo de cosas Ahora tienen un encaje independiente Eso nos hace que podamos ampliar Lo que son el número de objetos Que podemos poner dentro de determinados objetos Nunca mejor dicho Vale El número de encajes que tienen Porque tienen ahora encajes de gema Y encajes de runa Pero nuevo Nuevo Son las mismas runas Creo que han metido Unas cuantas runas nuevas Pero no se cuantas me dijeron No se si fueron dos o algo así Más de 60 misiones nuevas Más de 60 misiones nuevas Ojito Vamos a ver Me voy a venir para acá A las quests de Drakensan Esto es en la wiki oficial Y podemos ver que desde aquí Hacia abajo Son las quests nuevas Vale Hasta aquí No se si es que hay Distintas fases Porque por ejemplo Aquí una que tiene 4 partes Pero a mi aquí De momento no me salen No me salen 60 Y de todas formas 60 para 5 niveles No se si a lo mejor son pocas Entendedme Vale Ha habido dos misiones Por ejemplo que he hecho ahora mismo Que han sido de farmeo puro y duro Pero no se si dentro de estas 60 misiones Va a haber alguna mecánica nueva De momento Hasta donde sea Recogida de objetos Matar enemigos Ya está No se han complicado la existencia Con lo que Estas 60 misiones nuevas Se me hacen pocas Se me hacen pocas En el sentido de que Vamos a tener Muchas misiones Digamos que van a ser De farmeo Y por lo tanto Va a hacer que Esas misiones Estén durante mucho tiempo Durante la subida del personaje Hasta donde He estado oyendo Por comentarios de amigos Etcétera Etcétera No merece la pena Subir al personaje A través de misiones Hay otros sistemas Que van a ser más útiles Entiendo que será Base de hacer paralelos Porque la experiencia Será mayor Hacer paralelos Con dificultades Más altas Para que tengas Un drop mayor De experiencia Junto con amigos Te va a hacer Subir al personaje Bastante rápido Aumento del límite Del nivel De 50 al 55 Ok Vale Ya lo sabíamos Explora los templos Explora los templos antiguos Y misteriosos De los desiertos remotos La aventura te espera Los templos antiguos Y misteriosos A ver Si esto fueran mazmorras En plan Pues eso Por ejemplo En el lineage Lo que te encontrabas Eran muchos templos Dentro de los mapas abiertos Tú te podías encontrar Templo por ahí En los que bajabas Y tenías que recorrer Una serie de 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 Salas ¿Vale? Vamos a llamarlo salas No son exactamente salas Pero bueno En la que había enemigos Super tochos Era un poco como Los paralelos de ahora Pero sin tener que cambiar De mapa ¿Vale? Para que os hagáis una idea Y tenías ahí Rato Pero rato largo Para poder Para poder estar jugando Porque hasta que Completabas algunas de esas zonas Te las veías Y te las deseabas Pero Estaban ahí Esto Creo que como tal No existe O sea Los templos antiguos Y misteriosos Esto creo que es una Una frase hecha De recorre los mapas Que te hemos hecho Que son 4 nuevos Y 4 antiguos Ya está Sistema de dificultad del juego Hemos aumentado la tasa De aparición de los objetos únicos Añadiendo valores Base a todos los artículos Y perfeccionando la curva De dificultad del juego Para que este proporcione Un reto mayor En las fases iniciales Y la progresión Sea más regular Entre los niveles 21 y 55 También hemos reequilibrado Algunos enemigos jefes Y realizado ajustes A monstruos Para que se adapten A la nueva progresión Del poder de la expansión Básicamente esto ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que al tener que Meter 5 niveles nuevos Lo que no quieren Es que haya una curva Demasiás ascendente Desde el nivel 21 Al 55 En el sentido De que ya sabéis Que los últimos niveles Para la llegada Hasta el nivel 50 Eran muy tediosos Tenías que jugar Mucho, mucho, mucho O sea Hacer una subida De expansión O sea De expansión Perdón, no De experiencia Muy grande Y eso creo que Se lo han dejado ahora Para los niveles Del 50 al 55 ¿Quiere decir que eso es así? No, quiere decir Que han cambiado la curva ¿Vale? A lo mejor ahora resulta Que en lugar de ser La subida súper rápida Del 1 al 17 Ahora la subida Súper rápida Del 1 al 30 Por ejemplo No es que sea tan poco Difícil subir En Dragon San Hasta determinados niveles Que la curva Era tremenda Sistema de progresión Del equipamiento Además de aumentar La tasa de apreciación Vale, perdón Que estoy leyendo Otra vez Lo mismo ¿O no? No, perdón Sistema de progresión Del equipamiento Dice Además de aumentar La tasa de apreciación De objetos únicos Hemos hecho Que la progresión Del equipamiento Sea más manejable Y gratificante Antes de alcanzar El nivel siguiente De objetos únicos Suponía una gran carga Para el inventario Ya que el nivel De los objetos únicos Que aparecían Era poco fiable Empezando por los mundos Paralelos Hemos hecho una conexión Lógica entre los niveles De objetos únicos Y la dificultad En la que se juega Lo que permite avanzar Más rápido Por los mundos paralelos Y con menos dificultades En la gestión del inventario Esta estrategia También nos permitirá Organizar más acontecimientos Con recompensas De los objetos legendarios A los únicos Ahora se podrán hacer Configuraciones de equipamiento Exclusivas y personalizadas Con los artículos Más preciados Habrá que verlo ¿Vale? Hay que ver como Está funcionando ahora El sistema del banco de trabajo Si que es cierto Que yo una de las cosas Que he notado Si que ahora las gemas No ocupan cada uno De un lugar Sino que se stackean Lo cual es bueno Los objetos Directamente los he vendido Todos No me he dejado nada ¿Vale? Porque visto que Van a aumentar la tasa De objetos únicos En lugar de tener 80.000 objetos únicos En el inventario Por lo que voy a hacer Va a ser empezar de cero Y que me den nuevos objetos Y ya está Si tengo la suerte De que me den objetos Adecuados a mi nivel Pues tendrán mejores hechizos Y los podré combinar mejor Ya está Sistema de dificultad Bueno Dentro de esto No sé si os habéis fijado En esta frase Era poco fiable O sea Que estaba mal hecha Es lo que me vienes a decir O sea Me lo estás diciendo De una forma fina Pero lo que me estás diciendo Es que La aparición de los objetos Únicos era poco fiable Es decir Que no siempre aparecían Que le has puesto Una tasa que era errónea No sé No sé que quieren decir Con esto Pero básicamente A mi lo que me suena Es un poquito A que me has tenido Durante un tiempo Farmeando Para intentar conseguir Determinados objetos únicos Que no iban a aparecer Que no iban a aparecer En la puta vida Básicamente Pero bueno Es lo que Como a mi me suena ¿Vale? Porque a lo mejor Lo llevo al mundo tremendista Pero es que Hay tantas cosas Que me están empezando A joder Que no sé Sistema de dificultad ajustable Hemos agregado Modos de dificultad adicionales En acontecimientos Y mundos paralelos Así como he revisado El botín Para que su poder Se ajuste Al nivel de dificultad En pocas palabras A mayor dificultad Más gratificante El botín Esto ya existía ¿No? O sea El sistema de dificultad ajustable Ya lo metieron Hace tres Tres release Creo Más o menos Ya había El nivel de dificultad De hecho Están ahí las estadísticas Para ver los distintos niveles De dificultad No sé Sistema de runas y gemas Hemos duplicado las ranuras En el equipamiento Para que haya un espacio Destinado a gemas especiales Y runas Una novedad dentro del sistema Como el antiguo No se ajustaba muy bien Al nuevo modelo de progresión Ahora todas las gemas Tendrán números enteros En subvalores Mientras que las runas Tendrán porcentajes Seguirás pudiendo quedarte Con todas las gemas Que hayas conseguido Aunque algunas Ya no estarán en la tienda Ni aparecerán como tiene en el juego Con el tiempo Estas gemas serán menos poderosas Que las runas Que vienen en la nueva expansión Y las que vendrán más adelante Vamos O sea que me estás diciendo Que el equipamiento que tenías Se va a ir al garete Esto Entre comillas No lo veo mal Porque es lo que suele pasar Siempre que hay una expansión Se premia a los jugadores Que están en la parte más alta Es lógico ¿Vale? O sea Esto no lo veo mal Ahora Una persona que por ejemplo Ha estado farmeando Durante meses Y meses Y meses Que de pronto vea Que todo su equipamiento No vale para nada Pues a lo mejor A lo mejor Que me hagáis mucho caso Pero es posible Que le toque un poco las pelotas Es posible Pero Oye Es lo que tiene Cuando le dedicas mucho tiempo a un juego Por eso os digo muchas veces Que a mi no me gusta Dedicarle mucho tiempo a un juego Porque al final Pasan estas cosas Y de que te ha servido Te has tirado meses de tu vida Que los has estado dedicando a un juego Y que luego después En un momento dado Ellos hacen una actualización Y tu personaje No vale una mierda ¿Vale? Pero es así ¿Qué le vamos a hacer? Sentamos la parte del PvP Aunque arena del mal No trae ninguna característica PvP nueva Ole 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 Y ole Chavales O sea Bien Bien por vosotros Sabes Por no meter ninguna característica En una expansión Genial Si que hemos implementado Algunos cambios en el equipamiento Para paliar ciertos problemas de equilibrio O sea Seguís solucionando problemas Que os habéis encontrado Porque ahora Tenéis a personajes Que van a llegar hasta el level 55 Y que pueden partirle el hocico A todo el mundo Pero eso ya pasaba antes No es novedad No sé Es cierto que no todos Se van a resolver así O sea Que vais a dejar problemas Es lo que me vienes a decir Pero estos cambios Constituyen uno de los pilares Sobre los que vamos a basar Más mejoras al PvP en el futuro Como siempre Prometiendo Pero no ofreciendo No sé Son promesas Y promesas El paso siguiente Es darle una dirección lógica Al PvP Que no entre en conflicto Con nuestro trabajo En el PvE No sé En otro juego Lo que han hecho Ha sido crear equipamiento Que es exclusivo para PvE Y equipamiento que es exclusivo Para PvP Así la persona Que quiere un equipamiento Para PvP No se ve afectado Por la de PvE Y viceversa No sé Como solución No me hagáis mucho caso Pero Que podría ser Somos conscientes De que los aspectos sociales Como la jugabilidad En grupo Son claves para la comunidad Por eso Lo próximo En lo que nos vamos a centrar Promesa Futura Nuevamente Es que los jugadores Se sientan recompensados En vez de castigados Por jugar juntos Cosa que llevo diciendo Desde hace tiempo Que me decíais No Pero es que si tú vas en grupo Tienes un bono Ya Tienes un bono Pero es que también Tienes un penalizador De experiencia Porque la experiencia Se reparte Con lo que no te interesa Jugar en grupo ¿Te interesa jugar individual? Los meses siguientes Al lanzamiento de arenas del mal Daremos la posibilidad De formar equipos de héroes Cuyas habilidades Se complementen entre sí Y se beneficien unas de otras No me digas Que por fin vais a hacer Que haya un equipo En el que tenga que haber Un tanque Un healer Y dos DPS O tres DPS No me lo puedo creer Porque no hay healer Empiezo por la base El paso siguiente Es darle una receta No, perdón Vuelvo aquí También vamos a darle A los grupos Mejores opciones A la hora de conseguir botín Añadir un seguimiento De grupos A las clasificaciones Y ofrecer formas nuevas Y emocionantes De hacer acontecimientos En grupo Y eso es solo el comienzo Repito Promesas futuras ¿Esto cuánto es? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Una semana? ¿Cinco años? ¿A cuánto tiempo? O sea ¿Me estás prometiendo Que me vas a dar algo En un futuro? Vale, bien Pero yo también tengo ideas Las puedo plantear Y eso no quiere decir Que las vaya a realizar O que en un momento dado El giro de los acontecimientos Como tal Implique que haya Determinadas mejoras Que tenía pensado hacer Que ya no sirvan Y es una promesa Que yo he hecho Y que al final No voy a cumplir No sé No me parece nada Pero nada 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 Bueno Empresarialmente Ofrecer cosas No, perdón Prometer cosas Sin ofrecerlas O sea Ofrécelas Directamente Mucho más cómodo Lo de los grupos De las clasificaciones Ya sabéis Que las clasificaciones Ahora mismo Solamente puntúan Individualmente No puntúa La clasificación En grupo Por lo tanto No hay recompensa Para grupo Te interesa Hacerte las Qs Solo Como la dificultad De las Qs A nivel individual Era tan alta Pues al final Resulta que las tenías Que hacer en grupo Por lo tanto No clasificabas No acumulabas puntos Y no tenías recompensas Típico Una vez hayamos implementado Este nuevo sistema De juego en grupo El siguiente paso lógico Seguimos en futuro Será basarnos en él Para desarrollar el PvP En modo que proporciona Una experiencia más gratificante Y positiva Con mejores emparejamientos Y competencia en equipo Muy bien Con mejores emparejamientos Pasado en qué En qué ¿Cuál es el mejor emparejamiento? O sea Vais a nivelar Vais a hacerlo Porque realmente La fuerza de combate Sirva de una puñetera vez Para algo Porque es una estadística Que está ahí Y no vale para nada Al final te encuentras Con gente que te viene Con un equipamiento de mierda Y gente que está Con un equipamiento supremo Que juega en la misma partida Y qué es lo que pasa Con la persona Que tiene el equipamiento De mierda Que puede estar atacándole Infinitamente Que es como meterte A Valor En level 10 Te va a follar el culo Punto Ese es el resumen Del PvP Estamos muy contentos De poder presentar Tanto Arenas del Mal Como el nuevo modelo Que señala el comienzo De una era Para Dragon Sun Online Una nueva era Tío acabáis de hacer Una expansión Ya era el momento De la nueva era Vamos a depender En gran medida De los comentarios De la comunidad Para darle forma al juego Como dependéis De los comentarios De la comunidad Vais a cerrar la empresa Así que pásate por los foros Escríbennos en Facebook O mándanos un tweet Para decirnos Como crees que debería ser El futuro de Dragon Sun Pues espero que el futuro Sea un poco más blanco De lo que yo lo estoy viendo ¿Vale? Hablo Ya os digo Que hago comentarios personales ¿Vale? Dentro de lo que es todo esto Pero porque hay determinadas cosas Ya no como No hablo como jugador ¿Vale? Hablo simplemente Como persona No afectada Por las modificaciones Porque realmente Sinceramente Yo no me siento afectado Por las modificaciones En el sentido de que No tengo un equipamiento bueno Por lo tanto A mi que me pongan ahora Equipamiento mejor Casi que me iguala Con el resto de personas Que llevaban meses Trabajando en su equipamiento El tema de las runas Como tengo dos runas Una experiencia Y otra de no se que mierda No me afecta tampoco Con lo que me da un poco igual Me afecta el tema Por ejemplo De lo que es La expansión Como tal Expansión No ha sido expansión Ha sido espacioncita O sea Ha sido algo así Como muy suave Esa parte si que me afecta Porque sinceramente No me parece Que hayan metido Mucho contenido nuevo Pero Vuelvo A las virtudes Que tiene el juego Como siempre ¿Vale? Porque No olvidemos Que esto es un juego gratuito ¿Vale? Es un juego gratuito Y por lo tanto Para los que jugamos gratis Pues nos ofrecen mucho ¿Vale? Ya está Dejémoslo en eso Pero desde luego Hay que tener en cuenta Que esto no es Un juego gratuito Al uso Es un juego Que yo critico Desde el punto de vista De que hay gente Que paga Hay gente que paga Un premium Un premium deluxe Y que deberían haber ofrecido Más Que a lo mejor Esas características No las pueden ofrecer Todas y tal Porque es que resulta Que hay gente Que jugamos gratuitos Es un agravio comparativo Ya bueno Pero es que como resulta Que le han metido Tanto 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 Al resto de jugadores En cuanto a Mejoras En cuanto a runas En cuanto a glifos Etcétera Etcétera Que pueden conseguir Que son mediante pago Pues ya entiendo Que esa gente Ya tiene unas recompensas Que no tiene la gente Que va gratis No obstante Ya os digo A mi se me ha hecho Muy muy corta Y esperaba mucho más De la expansión Por lo menos Un personaje nuevo No sé Muchas promesas Mucho Mucho futuro Pero Pero No sé No lo veo No lo veo No me ha gustado No puedo hacer otra cosa Espero que Según vaya subiendo El personaje Según vaya viendo Las nuevas zonas Cambie mi opinión Pero De momento Muy negativo No sé Déjame por ahí Los comentarios Evidentemente Los comentarios Que vayan en contra De la opinión Mía personal Me van a dar igual Os lo digo así Vale Críticas que sean Constructivas Perfecto Críticas en plan De no Porque es que Bitpoint es muy bueno Me va a sudar los cojones Pero una cosa basta O sea Tengo cubos que lleno Con el sudor de mis huevos Relativo a A ese tipo de críticas Porque es que me da igual No creo que hayan hecho Nada bueno O sea Han metido Nuevos Mobs Dos Y un nuevo boss Uno Cuatro mapas nuevos Cuatro En una expansión No sé Creo que se les ha quedado Muy corto Ahí hemos hecho Un poco el comentario Y nada No No entro a más Simplemente Os dejo por ahí Para que vosotros mismos Penséis No entro a más 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 No entro a más